¡Hola a todos! En este video vamos a preparar un plato de la cocina española. Martina será nuestra cocinera. Martina, ¿qué vas a preparar? Voy a hacer una tortilla española. Para hacer esta tortilla necesitamos 2 patatas, 6 huevos, el aceite, una cebolla, 10 decagramos de chorizo, un poro, un manojo de cilantro, un puñado de queso parmesano, la sal y la pimienta. Primeramente lavamos las patatas y las pelamos. Después las hervimos. Rompemos los huevos en un tazón. Y los batimos con la sal y la pimienta. Ahora tajamos la cebolla y cortamos chorizo en cubos. Salteamos la cebolla, el chorizo y las patatas. Agregamos el poro cortado. Cuando los ingredientes serán blandos, agregamos los huevos. Ahora agregamos el cilantro y el queso parmesano. Nuestra tortilla está lista. Esto es todo para hoy. Adiós.